La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal. Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia Camacho cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz. ¿Hay un país dividido? No, no hay un país dividido. No diga eso. Haga objetividad. La objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la casa. Hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien.